Buenas tardes, con el permiso de los integrantes, de las integrantes de la mesa directiva, diputados y público que nos acompaña. El punto de acuerdo que se pretende someter a votación por cuanto a la obvia y urgente resolución del mismo, precisa la omisión en que han incurrido la mayoría de los ayuntamientos en efectuar las adecuaciones reglamentarias dispuestas en los transitorios III de la Ley de Participación Ciudadana vigente en el Estado y que a la presente fecha el plazo que les fue otorgado para realizar las referidas adecuaciones a su normatividad municipal ya fenecieron. Si bien es cierto esto, no menos cierto resulta que la propia naturaleza de la materia, desde un punto de vista desde luego muy particular, no amerita el tratamiento de obvia y urgente resolución y debería pasar a las comisiones respectivas para que se atendieran los motivos por los cuales han incurrido en esta omisión la mayoría de los ayuntamientos. Por otro lado, debemos considerar que el simple exhorto que haga este pleno a los ayuntamientos que omitieron hacer sus adecuaciones no conlleva necesariamente al acatamiento obligatorio y tampoco una consecuencia jurídica para que así suceda. Cuando hablamos de derechos humanos de los ciudadanos y de analizar estos para que su voz sea escuchada y tomada en cuenta por la autoridad del primer contacto que es el ayuntamiento, ahí sin lugar a dudas estaré defendiendo que ésta sea escuchada. Sin embargo, creo e insisto que debemos regular qué es obvio y urgente y qué no. De ahí que hace un par de semanas presenté la iniciativa correspondiente por cuanto a este punto, porque creo firmemente que los exhortos no deben ser usados de forma indiscriminada y que la razón de obvia y urgente de los mismos, incluso de las propias iniciativas, es y debe ser un motivo de ley y no de subjetividad. Nosotros somos responsables de determinar el marco legal de un Estado. Si en ocasiones incluso con toda la argumentación jurídica de por medio no alcanzamos el consenso o dicho de otra manera no coincidimos en la redacción y alcances, aunque sí coincidimos en los temas, cómo se podría votar a favor o en contra con temas presentados como de obvia y urgente resolución si no tenemos elementos suficientes para emitir una opinión seria, responsable y en beneficio de los ciudadanos. Desde luego que son temas interesantes y yo de manera general digo y planteo que haré mi voto a favor en lo general, pero de verdad insisto y yo les pido, diputados, no abusemos de los exhortos de obvia y urgente resolución. Y también insisto y pido que ojalá la iniciativa que presenté pudiera atenderse para que entonces en conjunto nosotros tomemos los acuerdos para poder determinar y sobre todo explicar para que la ciudadanía que los escucha entienda por qué hay exhortos que son de obvia y urgente resolución y cuáles de verdad, debido a la importancia de los temas a tratar, deben turnarse a las comisiones respectivas justamente por la importancia de los temas. Yo los invito de nuevo a que consideremos este punto y ciertamente, repito, no abusemos de los exhortos. Es cuanto. Muchas gracias.